¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Una jornada de sentencia en el Tribunal Oral en lo criminal federal. El ex juez federal Manlio Torcuato Martínez fue condenado a 16 años de prisión en el juicio que se le seguía desde marzo por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Los jueces del Tribunal Oral, Hugo Cataldi, José Asís y Mario Garzón dieron a conocer la resolución este mediodía. Martínez es el primer ex magistrado que es condenado en el país por su actuación en los 70. 16 años de prisión. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.